Nunca quise entrar en otro corazón que no fuese el tuyo Nunca quise sentir cerca a otra persona que no fueras tú No trato de pintar toda tu color, solo trato de decir lo que siento yo Como quiero entregarte el mundo amor y a los colores los pone sola la pasión Y cada vez que pienso en ti me enamora más tu mirada Las cosas cambian como yo también Si tengo miedo es solo por perderte, tú tan solo déjate amar Con amor te pienso tratar, pueden ser nuestras noches No todo es un sueño jamás, tu cuerpo será mi papel Mis besos el pincel que escriben en él Dime si no lo comprendes, solo escúchame Y yo, solo quiero que seas tú La razón de mis poemas La mejor canción de amor Serás tú Y yo, solo quiero que seas tú La que me ame cada mañana Solo tú Solo tú Es inexplicable entender cómo te hace yo pa' mí Cómo te siento aún en mí, después de tanto tiempo Cómo me estrella ante ti, ante tu cuerpo y así Sentir el corazón latiendo en tu pecho Y ahora no escucho nada Solo el susurro de tu voz De aquella noche que hacíamos el amor Pero mi cama está vacía La verdad es la que observo Ojalá de las mentiras se viviese Pero no puedo Debo sentir que tú estás lejos y no estás aquí Debo sufrir y llorar, estar solo Y puede que así te sientas más dentro de mí Como lo estoy haciendo Pero no puedo aguantar, joder, me siento muerto Es extraño, pero alguien quiso esto Alguien quiso que yo fuese quien te protegiese Y eso, intento hacer en la distancia Y su progreso Amarte más que a nada más de lo que pienso Y yo, solo quiero que seas tú La razón de mis poemas La mejor canción de amor Serás tú Y yo, solo quiero que seas tú La que me ame cada mañana Solo tú Solo tú Aunque ahora está aquí y no te pueda ver Sigo esperando como siempre Yo, girl No sabes la sensación que es Saber que tú estás Saber que no te irás Que también me esperarás Y nunca Te fallaré en ningún momento Y nunca Te dejaré sola, amor Porque quiero que seas tú La que me diga Yo nunca Te fallaré en ningún momento Yo nunca Te dejaré solo, amor Por eso Yo, solo quiero que seas tú La razón de mis poemas La mejor canción de amor Serás tú Solo quiero que seas tú La que me ame cada mañana Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Gracias. 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 Gracias.